Jornada la de este lunes, comenzamos la semana con noticias de más inauguraciones, unas fechas en las que comienzan a ver la luz muchas infraestructuras deseadas para la provincia de Jaén. En este lunes, como decía, uno de los ejemplos ha sido la presa de Siles y la pasada semana, al igual que ocurría también en el pasado mes de septiembre, comienzan ya a ponerse en servicio tramos pendientes de la autovía del Olivar, ese gran proyecto tan demandado y tan deseado por toda la provincia, no solamente el sector turístico y el sector que tiene que ver con el desarrollo económico de nuestra tierra, sino también para los usuarios que valga la redundancia hacen uso de nuestras carreteras y que van a tener de aquí a final de año nuevas perspectivas en cuanto a seguridad y rapidez de conexión entre los territorios. Veíamos en las últimas horas inauguración de otro nuevo tramo, en este caso la variante de Baeza, con la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y en las próximas fechas, para noviembre, finales de noviembre aproximadamente, según las estimaciones de la Junta de Andalucía, los nuevos tramos, dos obras, un tramo completo que restan de esta autovía, como es la variante Puente del Obispo y Puente del Obispo Baeza. Para hablar de ello y de, bueno, pues el devenir de estas obras, está con nosotros esta noche en la entrevista el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, que nos acompaña hoy en 10 Televisión. Rafael, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el primer planteamiento es que vamos viéndole ya la luz al final del túnel, es algo que mucha gente que esté viéndonos en casa y escuchándonos y haya seguido un poco el devenir de las últimas inauguraciones y puestas en servicio, habrá dicho, no me lo puedo creer, ya era hora, ¿no? Bueno, pues básicamente yo también digo lo mismo, no me lo puedo creer, ya era hora, sobre todo porque han sido una obra que efectivamente se iniciaron en un periodo de expansión económica en donde había recursos necesarios para hacer esas inversiones, como bien sabéis, a partir de, bueno, pues lo que es 2011, 2010, bueno, pues hubo que reorientar todo el plan de inversiones de la Junta de Andalucía, sobre todo porque había que apuntalar los grandes pilares de la sociedad del bienestar, sanidad, educación y ley de dependencia y, bueno, pues evidentemente este tipo de infraestructuras quedaron paradas, ¿no? Gracias a la intervención posterior de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en donde, bueno, pues se incluyó como gran proyecto europeo este de la Autoridad de Olívar, se logró que, bueno, pues desde la Unión Europea se consiguiera una financiación extra de unos 158 millones de euros que, bueno, pues que gracias a esa intervención de la propia presidenta, bueno, pues ha hecho una realidad, que la realidad es que en menos de un mes esos 94 kilómetros por los que pasa la Autoridad de Olívar en la provincia de Jaén, pues prácticamente 77 sean una realidad, ¿no? Hasta el pasado fin de semana que la propia presidenta inauguró uno de los tramos más complejos y yo creo que más importante porque ya se le da continuidad entre Martos y prácticamente Puente del Obispo a la Autovía, que es la variante de Mancha Real, bueno, pues ya se puso en servicio 66 kilómetros, bueno, pues estos 10 que quedan restantes, que es los que se pueden visualizar la obra, además es una obra en donde yo le tengo que dar la enhorabuena a las empresas constructoras, en donde se están dejando la piel y en donde, bueno, pues básicamente están a tres turnos trabajando para que no más allá de finales de noviembre, si las condiciones climatológicas lo permiten, que yo creo que ya están en una fase muy, muy, muy de recta final de la obra, bueno, pues las pondremos en servicio, ¿no? Ya pasaremos por ese tercer puente del río Guadalquivir, pasaremos por el viaducto del río de Río Torres, evitaremos todo lo que es la, bueno, pues el puente del Obispo y sobre todo ya le daremos continuidad y solución definitiva a una autovía que, como bien has dicho, ha costado mucho, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo por parte del Gabinete de la Junta de Andalucía, mucho esfuerzo inversor, pero que va a ser un revulsivo, yo creo, clave para nuestra provincia y muy especialmente para Úbeda y Baeza como grandes núcleos turísticos de nuestra provincia y de Andalucía. Rafael, quedan como algo más de 10 kilómetros aproximadamente, son los que faltan poner en servicio en este tramo, ha sido además el tramo más complejo en cuanto al pilotaje de la obra, ejecución, creación de puentes inexistentes, en fin, ha sido más complicado de todos, ¿no? Sí, empezamos con que nos encontramos unos yacimientos arqueológicos de bastante importancia, se trabajó, bueno, pues prácticamente durante un año en recuperar todo el patrimonio arqueológico que había allí en el Puente del Obispo, continuamos con que era un tramo, sobre todo, el enlace norte con el enlace sur del Puente del Obispo, lo que denominamos la variante del Puente del Obispo, en donde, bueno, pues tenemos prácticamente o hay un viaducto o había que pilotar o hacer unos desmontes que prácticamente superaban los 10 metros o 15 metros de altura, una obra muy compleja, una obra que ha tenido un coste de en torno a 35 millones de euros, que ahí se ha construido el tercer puente sobre el río Guadalquivir, en donde se va a hacer una restauración paisajística, bueno, pues yo creo espectacular, en donde también se ha hecho un viaducto nuevo sobre el río Torres, otro viaducto sobre la propia vía de tren, bueno, pues ha sido muy complejo y costoso, es el tramo en donde se ha invertido más en menos kilómetros, y bueno, pues evidentemente va a ser el último ya en poner en servicio, el de la Cuesta de Baeza, que es el otro tramo que lo está ejecutando otra empresa, pero prácticamente esos dos tramos ya continuidad es un único tramo, bueno, pues está en su recta final, estamos ya asfaltando, y además con tecnología y con técnicas de IMAX de maíz de primera generación, con la implantación, como bien sabéis, en más de una ocasión, bueno, se ha convocado a los medios para que lo conocierais, bueno, se va a utilizar polvo de neumáticos reciclados, y que ahora mismo, bueno, pues en toda España somos novedad en ese aspecto, básicamente 36.600 neumáticos que iban a vertedero, pues bueno, pues lo hemos reorientado y lo hemos reutilizado para la construcción y la ejecución de la capa asfáltica por lo que van a circular los vehículos con todas las mejoras que eso conlleva, además de otros muchos proyectos de IMAX de maíz que se han desarrollado junto con la Universidad de Granada en estos dos tramos. Existe un hándicap en el calendario, a la vuelta de la esquina, elecciones generales, casi casi que nos comemos el tiempo legalmente posible para inaugurar, por así decirlo, pero el compromiso está en abrir, en cualquier caso el tramo se pueda o no inaugurar, ¿no? Para nosotros las inauguraciones secundarias, después de haber sufrido la obra por parte de los vecinos, sobre todo de la comarca de La Loma, y el objetivo uno, más allá de una inauguración, es una puesta en servicio. En el mismo momento en que culminen la obra y estén aptas para su puesta en servicio, bueno, ese mismo día, bueno, pues la podrán disfrutar los vecinos y vecinas de La Loma, y sobre todo, ¿no?, evitar ya, bueno, pues todos esos cambios de sentido, esos resaltos, esos problemas de ida y venida, así que, que nada, nosotros el plano de inauguración lo dejamos en un segundo orden, lo que sí estoy seguro que vamos por el servicio cuando esté toda la obra culminada, ¿no?, como hemos visto en la A32, en donde vienen a inaugurar una autovía el Ministerio, el Gobierno de España, y resulta que ahora todos los lazos están construyéndose después de la inauguración, ¿no? En cualquier caso, nosotros pondremos en servicio esta obra cuando esté culminada, que no será más allá de noviembre, independientemente del acto protocolario de inauguración. Nos queda, Alcaudete, 2016 o, ¿fundos suspensivos? Bueno, yo digo como todo, vamos a acabar con este megaproyecto de 158 millones de euros de esta última etapa, en donde son de los 94, ponemos en servicio 77 aproximadamente, perdón, 98 kilómetros en total, en donde vamos a dar cobertura prácticamente a un nivel poblacional que va a ir desde Marto, Jaén, Úbeda, Baeza, Manchereal, polos importantes industriales, polos turísticos. Bueno, pues yo como delegado de fomento de la provincia, os puedo decir que voy a seguir luchando y partiéndome la cara porque la inversión se realice cuanto antes, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no está en programación y lo que sí es importante es culminar todos esos proyectos que tenemos ahora mismo parados y todavía sin terminar, ¿no? En los mismos presupuestos que, bueno, pues que están en trámite, va incluido también la reactivación de una obra que teníamos parada como es la de Sorigüela Villanueva el arzobispo que también se va a culminar y ahora lo que toca es conservación de carreteras, más allá de las grandes, que ejecutemos grandes infraestructuras. Creemos que las carreteras tenemos un patrimonio viario muy importante, 1.432 kilómetros en la provincia de Jaén y que requieren, bueno, por un esfuerzo ahora inversor en conservación y mantenimiento. Y ahí es donde vamos a volcarnos desde la Junta de Andalucía en toda esa red en dejarla en el mejor estado posible. Y finalmente, preguntarle a Rafael, al delegado, por la cita de esta mañana en la ciudad de Baeza, porque no solamente se va a trabajar en conservación y mantenimiento, también en promoción y en aprovechamiento de lo que van a suponer estas nuevas conexiones para el sector turístico, el sector empresarial de alojamientos de la provincia de Jaén, ¿no? Se va a poner, y se ha puesto un poco sobre la mesa, el intercambio de necesidades por parte del colectivo a la hora de señalizar toda esta autovía, ¿no? Sí, efectivamente, las políticas turísticas, yo creo que son políticas transversales y afectan a muchas consejerías, entre ellas a la Consejería de Fomento y Vivienda. Hemos mantenido en muchas ocasiones reuniones con colectivos empresariales, colectivos empresarios, con Asostel, en donde, bueno, pues ya hará unos años, estando yo también en mi anterior etapa como delegado, bueno, pues invertimos 250.000 euros en la señalización integral de toda la red de carreteras, de todos nuestros espacios naturales protegidos y de Uve de Ibaeza, como, bueno, pues grandes joyas de la corona en materia turística. Y, bueno, hemos seguido colaborando y trabajando en esta última etapa muy de la mano de ellos. Yo hoy he tenido la reunión, hemos, bueno, puesto encima la mesa cuál es el planning que tenemos en materia de señalización turística, que nos han demandado y que yo, antes de culminarla, quería que ellos la conocieran, de forma que si se nos ha escapado algo, bueno, pues incluirlo. Y la verdad que, bueno, ha sido prácticamente una inversión en torno a los 70.000 euros la que vamos a realizar solo y exclusivamente en señalización en materia turística, del orden de 30 a 35 señales, en donde va a incluir Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Baeza, en donde vamos a incluir también el Parque Natural de Sierra Máginas, todos los accesos, en donde vamos a incluir también, bueno, pues el Museo del Aceite del Puente del Obispo, en donde vamos a incluir Jaén como conjunto histórico. Bueno, pues lo que ellos nos han demandado, ¿no? Ahí lo que tenemos que trabajar también es intentar señalizar el Parque Natural de Cazú, la Segura de las Villas, desde la A316 de la Otovia de la Oriba, que es bastante complejo, porque entremedia hay una serie de carreteras que no son nuestras, entonces, bueno, pues es bastante complicado. En cualquier caso, yo siempre lo he dicho, cuando un colectivo ve un proyecto, es mejor que idearlo tú mismo, ¿no? Siempre aportarán en positivo, y ahí es donde voy a ir siempre de la mano. Bueno, el turismo yo creo que es otro de los grandes generadores de Producto Interior Bruto, y lo hemos visto, bueno, pues en este puente último, prácticamente ya, bueno, con el lleno absoluto permanente que tenemos en ciudades como Vida y Baeza. Pues grandes perspectivas para lo que es el gran proyecto de conexión viaria de nuestra tierra, esta Autovía del Olivar, de la que seguimos muy pendientes y que esperemos siga su curso sin ningún problema. Rafael Valdiviel, os ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.